¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país es que tú apoyas a las chicas de la selección mexicana. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video, así que ve a comentar aquí abajo en la cajita de comentarios. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. ¡Vámonos! Porque es domingo, dominguito futbolero, y el día de hoy, amigos, tendremos un partido bastante especial, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a las chicas de la selección canadiense, en partido correspondiente al tercer lugar de la Copa Oro Woman, la Copa Oro para Mujeres. Así es, amigos, este partidazo se va a jugar este domingo, dominguito 10 de marzo, y dará inicio a las 7 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que no tengas ninguna excusa y por nada te vayas a perder de este partidazo. Así es, señores, este duelazo es la última participación de las chicas de la selección mexicana femenil en la Copa Oro Woman, y bueno, el día de hoy, amigos, buscarán sacar el triunfo para obtener el tercer lugar de esta Copa Oro Woman. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenino, como recordaremos, las chicas vienen de enfrentarse a la selección de Brasil en 3 semanas, y en esta ocasión, amigos, gracias a unos errores de la árbitra y a un gol en contra, las chicas terminaron por caer, terminaron por perder 3 goles a 0 y bueno. El día de hoy, amigos, se enfrentan a la selección de Canadá, buscarán sacar el triunfo y buscarán el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Señores, las chicas de la selección mexicana femenil, como recordaremos, llegaban invictas a este compromiso, y es que, amigos, las chicas vienen de disputar los Juegos Panamericanos de Chile 2023, y todos esos partidos lo ganaron hasta que salieron campeonas. En la fase de grupos de la Copa Oro Woman, que se disputó hace algunos días, ante Argentina empataron, ante Estados Unidos terminaron, terminaron por vencerlas y terminaron por dar la gran sorpresa y bueno, al final terminaron por caer en semifinales ante la selección de Brasil y bueno. Ahora se enfrentan a la selección de Canadá, como se los acabo de mencionar, y el día de hoy buscarán sacar la victoria. Por otra parte, amigos, tenemos a las chicas de la selección canadiense, como recordaremos, vienen de enfrentarse a Estados Unidos. En esa ocasión, amigos, terminaron por empatar 3 goles a 3, y en la tanda de penales nada más no pudieron y al final terminaron por caer ante las gabachas, y bueno, ahora se enfrentan ante México. Y el día de hoy, amigos, ambas selecciones buscarán el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Personalmente, pienso que las chicas de la selección de México lo ganan. ¿Tú qué opinas? Coméntala aquí abajo en los comentarios. Y bueno, amigos, el partido por el tercer lugar de la Copa Oro entre la selección de México y la selección de Canadá lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN y por el canal de ESPN2. Y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable podrás estar viendo este partidazo por el canal 301 o bien el canal 303 que corresponde al canal de ESPN2. Y como ya se los mencioné, daré inicio a las 6 de la tarde.